Pocamos al doctor hace rato ya para tener su versión con respecto a la publicación y no sé si es una denuncia del juez porque nosotros estuvimos con el ex juez de Hernandarias, ¿verdad? Sí, Nelson Ojeda. Nelson Ojeda, el ex juez de Hernandarias, con respecto a la denuncia que hizo él. O sea, para mí en realidad que él no te involucra directo a vos porque él dice, él no me llamó nunca. O sea, lo que él menciona es que su amigo, el concejal de Franco, Luis Gallardo puede ser, es el que le dijo que vos le ibas a llamar al juez para que firme un proyecto de resolución, creo que en un proceso por estafa, un proyecto de resolución que se le había enviado. Sí. ¿Le conoces o al juez cuál es tu versión con respecto a este hecho, doctor? En lo particular, ciertamente cuando estamos en cargo de preponderancia, de relevancia, más todavía cuando estamos cuesta arriba, tratando de romper en polos viejos paradigmas y limpiando todo lo que es las viejas prácticas, uno se encuentra con ciertas barreras, ciertos golpes y no estamos ajenos. Yo estoy para recibir los golpes correspondientes, pero gracias a la prensa y también a la gestión, yo siempre me escudo en eso y por eso le agradezco el espacio que hoy me están dando. En lo particular en lo que se refiere a esta denuncia que el día de ayer la realizó el doctor Ojeda, a mí en lo particular me sorprendió si ya había escuchado en los pasillos de la existencia de estos audios y de la posibilidad que quite a la luz estos manejos en teoría por parte del doctor Ojeda. Lo único que sí me sería importante siempre que se le consulte al doctor Ojeda como también al concejal si efectivamente yo en algún momento le escribí o le llamé y por sobre todas las cosas hay un mensaje y por ese mensaje a mí me dieron con todo. ¿Un mensaje en donde aparece el apellido Bogarín? Acá yo creo que somos muchísimos los Bogarín, de alguna u otra manera van a decir no, pero se está hablando de apriete judicial, el tema... ¿Y no le va a llamar Don Bogarín del almacén? Y no le va a llamar Don Bogarín del almacén categórico, pero específicamente en este caso me gustaría que siempre se investigue bien y antes de endosar algo que en lo particular no tengo nada que ver. Tengo la plena tranquilidad y yo estoy seguro que tanto el doctor Ojeda como el concejal van a ratificar lo que yo estoy mencionando y por sobre todas las cosas... A mí me voy a ver ese Bogarín que se mencionan ahí, yo tendría que ser otra persona. O sea, vos tenés la plena seguridad para decir que no va a existir ningún mensaje tuyo ni con el concejal ni con el juez. Eso es categórico porque justamente... Ni grabación tampoco. Ni grabación porque no... Porque se habla de la existencia de grabaciones. Nunca crucé palabras con ellos, inclusive el doctor Ojeda estando el año pasado estando enjuiciado, yo siempre tengo mis puertas abiertas a recibir a todos los jueces, magistrados en general y también los abogados y yo no recibí tampoco su visita para explicar el caso en particular, ¿verdad? Bueno, y a ver, nosotros estábamos escuchando la sesión del 1 de marzo pasado, en donde se trató el tema del juez y la remoción del juez. Y estábamos debatiendo acá con Marcos, el propinante, coincidentemente fue Rodrigo Blanco, el diputado Rodrigo Blanco, a quien también se le salpica en este caso. O sea, digamos que supuestamente él fue el que operó y el que trabajó, digamos, para sacar el fallo judicial, finalmente como sacó a Milcar Marecos, que le interinó a este juez. Y estábamos escuchando y debatiendo, como dije acá, con Marcos, y el argumento esgrimido por ustedes en esta ocasión, sobre todo por Blanco, que fue el que él fue el propinante, reitero, yo no coincido mucho o no me convence mucho para la destitución del juez, ¿verdad? Ahora, yo querría escuchar, doctor, tu versión en ese sentido, si te acordás vos de cómo y qué ocurrió en esa sesión y el argumento que ustedes usaron para destituirle al maquistado. Lo que es importante, Carlos, comentar es todo el proceso desde el enjuiciamiento hasta la sentencia de destitución. Esto comenzó el año pasado, bueno, una denuncia que, si mal no recuerdo, era del 2019-2020, donde nosotros en el 2021, en una sesión ordinaria normal, la superintendente en ese entonces, la doctora Gladys Barero de Módica, fue el apropinante para el enjuiciamiento. En ese caso en particular, ya el resultado del enjuiciamiento, si mal no recuerdo, fue 6 a 2 para el enjuiciamiento al doctor Ojeda. Luego tuvo su proceso, a él se le corrió traslado del enjuiciamiento, el fiscal acusador hizo los trámites y luego el dictamen final fue la sanción. El dictamen jurídico interno del jurado de enjuiciamiento que pone a consideración de todos los miembros del jurado, también fue por la sanción. Y ahí viene el estadio de la fecha exacta que mencionaste, en marzo de este año, donde 7 miembros del jurado de enjuiciamiento estuvimos presentes en la sesión, donde los 7 coincidieron con la sanción. Solamente que 6 de los miembros coincidieron con la destitución y uno por el apercibimiento. Y en este caso yo estoy hablando en forma institucional y realmente salgo y doy la cara como presidente del jurado de enjuiciamiento, porque acá se está de toda la buena gestión que ya iniciamos con el entonces presidente, el senador Fernando Silva, y ya con mi presidencia de lavar un poco la cara, de quitar un poco ese mote de garrote, ahora por una sentencia que no están de acuerdo, nos están tratando inclusive de mafia siciliana. Entonces es bueno que en esta oportunidad podamos aclarar, podemos comentar los fallos. No siempre podemos coincidir en las ideas, así como vos también me estás comentando, Carlos, no coincidís con lo que nosotros fundamentamos. Pero acá lo que tenemos para la ciudadanía en general y para los que no están metidos en los juicios del jurado de enjuiciamiento, exactamente qué es lo que pasó y qué es lo que se resolvió. Y también para comenzar a mencionar, una cosa es lo que en teoría supuestamente al juez se le quiso hacer firmar, que es otro juicio. Claro, independiente. Otro juicio. Y que ahora recién se inició, este año. Sí. Su enjuiciamiento fue el año pasado, su superintendenta fue la supropinante, cuando eso, este caso que en teoría fue el apriete. O sea, estamos hablando de la ex ministra Gladys Barero. De la ex ministra. En ese entonces todavía no estaba en vigencia este caso en particular del apriete en teoría. Era totalmente otro escenario, no había nada raro, simplemente su actuar que según la preopinión no era acorde conforme a las normas de procedimiento. Entonces eso es importante que la ciudadanía entienda. A él ya se le enjuició el año pasado. El resultado nomás ya fue este marzo que realmente, si fue coincidencia o no, eso ya depende de la percepción que tenga la ciudadanía en general, coincidió que nosotros tenemos también plazos para liquidar los enjuiciamientos abiertos. Y eso fue lo que se sentenció el primero de marzo. ¿Qué es lo que acá, qué es lo que hizo mal el juez? Es una cuestión de niñez. Ciertamente todo lo que involucra a la niñez es todo muy sensible, muy vidrioso y hay que tomar con pinza. Acá el tema es que él, en una cuestión que se le presentó, creo que él es juez penal, ¿verdad? Él es juez penal. Juez penal de garantía. Por inhibiciones se fue a él y él lo que hizo fue, con una resolución, le separó a unos hermanitos. A una de las criaturas le envió con su papá y a otra criatura le envió con su mamá. Ciertamente no hay ningún impedimento legal para separarle a las criaturas, pero la fundamentación que utilizó el juez es lo que tuvo las deficiencias, por eso el jurado resolvió la destitución. Porque de lo que él mencionó, que para basarse, para separarle a las criaturas, en ninguna parte del expediente consta. Y eso es lo que el jurado determinó, que sí efectivamente sea sancionado. Y vuelvo a, siempre es importante aclarar, hay dos vías de la sanción. Está el apercibimiento que en términos futbolísticos es una tarjeta amarilla y la otra es una tarjeta roja, que es la reemoción. No hay término medio ahí entre las sanciones. Hay que también mencionar que de los siete miembros del jurado de enjuiciamiento que sesionamos ese día, los siete coincidimos con la sanción. Solamente hubo una disparidad en criterio de la graduación de la sanción. Seis coincidieron con la destitución, uno con el apercibimiento. Eso es lo que realmente es este proceso en particular, que hay que separar de lo que aconteció con el supuesto apriete. Lo que pasa es que nosotros estábamos hablando de las gradaciones de las sanciones. Porque en realidad creo que coincidimos en que debería ser sancionado. La gradación de las sanciones, yendo específicamente por qué fue echado, ¿verdad? Decíamos, bueno, pero después vino un informe donde dijo que el informe de psicología y dijo que está bien lo que se hizo. Pero hay una cuestión que acabo de apuntar. No, 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 no. Espera, espera. Y ustedes saben qué se resolvió en cámara. En cámara le dio con un caño. Se revocó esa... Se revocó la medida. Sí, la cámara le reventó. Está bien. Entonces dijo, no, no, no. Esto está mal. No correspondía al final. Sí. Porque hay una parte donde Rodrigo Blanco dice, aunque después tuvo un informe que le favorecía, dice, en su argumentación, yo no sé a qué se refería. Informe de los asistentes sociales. Tenemos mucha partecita. Porque en realidad, porque en realidad, si cámara dice que está mal, está mal. Pero acá le metí, no metimos nosotros en nuestro análisis, Carlos, algo que para el derecho del menor y me ocupo participar en un simposio del menor. El tema, aunque no esté escrito y dijo el doctor Bogarín, no está prohibido normativamente separar a los chicos. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones específicas donde lastimosamente vas a tener que tomar esa decisión. Por ejemplo, la mamá no le puede cuidar a los dos o el papá no le puede cuidar a los dos y van a tener hambre frío o no se van a poder ir al colegio si es que no les separa. Pero eso, niño, está dentro de los principios generales que rigen la materia del derecho del menor. Eso es grave también, Carlos. Entonces, vos no tenés ningún argumento, ningún material que te diga. Se puede hacer esta separación y vos separas. Por eso yo te dije al comienzo que debíamos de tener la óptica de un especialista porque la materia, la rama del menor es demasiado frágil, demasiado débiles. Es una, no sé, es un papel que se rompe fácilmente, ¿verdad? Entonces, así como dije hace rato, el tema de ese informe atenúa su actuación y probablemente eso le lleva a votar a Ramírez Candia por la amonestación, por el apercibimiento. Pero ahora introducimos un elemento grave. Separar dos hermanos. Pero eso estaba desde un principio. Sin tener, no, pues yo nomás estoy apuntando ahora. Sí, pero si vas a analizar, uno, vamos a analizar, o sea, vos, no sé, sos abogado del jurado y yo soy el abogado del juez, ponele. Sí, no hay problema. Uno, es que, y vamos a preguntarle a los dos su opinión, uno, que cuando ellos quieren favorecerle a alguien la sentencia, ¿se ejecutó? No se ejecutó el auto interlocutorio. O sea, no se efectivizó la separación de los chicos, para empezar. O sea, no hubo concretamente un daño, un agravio irreparable ahí. Ni se afectó en la práctica el tema de la separación de los chicos. Es una pregunta al abogado o al residente. No, yo estoy diciendo... Mira, si a mí me preguntás, yo te decía, si yo no comparto el lobe. No, ya sé, pero... No, hay un agravio irreparable. Si hoy sí te lo encuentras la ley, chao. Sí, pero lo que estás diciendo vos, pues, es la gravedad. Coincido con la gravedad y ellos dieron así, en el caso de la niñez, para destituirle a dos magistrados, a dos camaristas de Ciudad del Este. Y se salvó una, la señora. No me acuerdo el nombre, cómo se llama, Orrego y eso, no me acuerdo. Eso fue anterior a mi... Eso fue anterior a suyo, que es el caso tan polémico, que también se basó en el tema del interés superior del niño que no se tuvo en cuenta. Con eso, Carlos, lo que yo también te quiero aclarar y comentar, y a la ciudadanía que tenía, con eso no... Yo no le estoy matando tampoco al juez en cuanto a lo que yo le estoy diciendo, lo que yo me reformulo. El tema, qué es lo que quiero llevar. Y por eso justamente pregunté, porque no sabía si era el foro de la niñez. Ahora me aclaró Marcos que no era el foro de la niñez. Ese también es el problema también que existe con nuestros juzgados. Que están metidos, su chip, la especialidad es penal. Y después le llega un tema de la niñez y claro, por supuesto que no van a tener bien fino la idea, que es lo que yo también reclamo hoy en día en el Consejo de la Magistratura, que estamos en el caso de las Defensorías de Carácter Nacional. El tema multifuerzo. Le matamos a la gente y de dónde está la especialidad. Nadie puede saber todo de todo. No, categórico y te pongo un ejemplo entre paréntesis. Ayer hablamos con el juez Trobato, que es juez de la niñez. Y le cayó el amparo este del Banco Continental contra... Un tema mercantil. Exacto. Un tema mercantil que es ultra específico. Pero ese es para recordar nomás, porque vamos a volver al caso del juez, que es importante. Y bueno, insisto. En otros casos, por ejemplo, acá ustedes dijeron que el juez, por la medida de urgencia, estamos hablando de una medida cautelar, que al final, como dijo Ramírez Candia, el ministro Ramírez Candia, en su sentencia, el juez dispuso lo contrario. O sea, no le dio la razón al padre. O sea, más o menos, no sé qué es lo que se puede decir, se retractó. Con la medida de urgencia, dispuso que el chico vaya con el papá. Y al final, en su sentencia, dijo no. Y ahí viene la pregunta, porque yo le estaba diciendo a Marcos, recordando otros casos. En lo de Amilcar Marecos, que es el protegido del curado, siempre y hasta ahora, según se puede ver en todas las estadísticas, cuando él dispuso, ordenó que los manifestantes no se acerquen a la casa de estos camaritas que fueron removidos, él, como medida de urgencia, sacó esa prohibición. Y el jurado, para enjuiciarle, dijo, efectivamente, hay un indicio de que el juez violentó lo que dice la Constitución Nacional, que es el derecho a manifestarse y a expresarse. Con ese argumento, se le inició a él una investigación. ¿Y con qué argumento se le salvó a él? Que enseguida, él cuando dictó la sentencia definitiva, admitió que se equivocó y revocó esa decisión. Entonces, ¿por qué para Amilcar Marecos, el jurado interpreta de una manera? ¿Y por qué para Nelson Oqueda interpreta de otra manera? Esa es la pregunta. Si ustedes para Amilcar Marecos dijeron, sí, el juez violentó la Constitución cuando dictó esa medida de urgencia, pero corrigió cuando dictó la sentencia definitiva, ¿por qué no dijeron lo mismo en el caso de Nelson Oqueda? Si él también dispuso una medida de urgencia que revocó en su sentencia definitiva. Entonces, esa es la pregunta un poco... Importantísima es la pregunta que está haciendo Carlos, pero también tenemos que establecer quiénes eran los miembros del jurado de juiciamiento en esa época y quiénes son los miembros del jurado de juiciamiento ahora, hoy en día. Y lo que sí me gustaría que entremos a juzgar el criterio de este periodo, de los que estamos, si cambiamos o no cambiamos nuestro criterio. Eso es lo que es importante. Y le invito a todos que todas las resoluciones del jurado de juiciamiento está todo en la página web, está todo transparentado, justamente ahí uno de los que siempre nos insiste, justamente el periodista William de ABC, y a través de su gestión también nosotros cada cosa estamos levantando. Entonces, si vos te pones a analizar desde lo que es diciembre del 2020 que yo ingresé y todo lo que es 2021, hay una uniformidad de criterio en cuanto a lo que yo menciono o lo que yo digo. No puedo hablar por todos mis compañeros, porque cada uno es independiente dueño y señor de su palabra. Pero yo te puedo asegurar que también dentro de lo que son las ideas de las sentencias, hay bastante uniformidad. De repente vos te das cuenta que también nosotros nos discutimos. El martes pasado, en un caso en particular, en un juiciamiento, que se cortó de la nada en el medio, había ahí un ida y vuelta. Y justamente ahí, no puedo no más hablar mucho porque voy a preopinar, pero cinco de los miembros ya dijeron que independientemente a lo que él resolvió y si ya tuvo su remedio procesal, en segunda instancia igual se le opinaron por el juiciamiento. Opinaron igual. O sea, ¿se le pueden juiciar igual? No quiero preopinar, pero sí. Es el criterio de la mayoría. Exactamente. Y a varios se le están juiciando en el mismo sentido. Y a ver, doctor, que estamos hablando y vos dijiste al principio que estamos queriendo, o sea, estamos lavando el rostro y justo viene el del jurado, ¿verdad? Y justo viene esta denuncia. Bueno, ¿y qué garantía puede tener un juez, por ejemplo? Si seguimos así teniendo casos, o vos podés decir que como vos presidente del jurado se le puede garantizar al juez. Porque ese es un órgano colegiado, ¿verdad? Por eso digo que vos como juez, perdón, como presidente del órgano. Yo en este caso, Carlos y Marcos, les invito a que le llamen a los diferentes presidentes, al presidente de la asociación de magistrados, a la asociación de jueces, a los presidentes. Hay también presidentes en diferentes circunvisiones. Si efectivamente existe algún tipo de presión por parte del jurado en juiciamiento, ¿cómo se sienten los diferentes magistrados ahora con esta nueva administración? Y con la administración ya del año pasado, ¿verdad? En todos los lugares donde yo por lo menos me voy, hablo, las puertas están siempre abiertas y todos los jueces fiscales enjuiciados tienen la posibilidad de ser escuchados ahí en el jurado en juiciamiento. Se les muestra el expediente. Está todo en la página web y inclusive llegamos a intercambiar comentarios. Entonces, en ese sentido me gustaría, ciertamente no quiero responder en forma directa, pero sí me gustaría que los diferentes magistrados sean consultados de qué percepción tienen hoy en día del jurado. No, perfecto. ¿Vos tenés, sobre este tema, ¿vos tenés alguna otra pregunta más para el juez, para el doctor? Para... no, 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 no. Pues yo quiero tocar otro tema. Yo quiero preguntar una vez más. ¿Tuviste una comunicación con el juez o con el concejal de alguna manera? ¿Mensaje, llamada, intercambiaste alguna opinión? No, no, no. Ya sea de fútbol, de lo que sea. Inclusive, él fue enjuiciado el año pasado y él no... ¿Conmigo no habló después? Ni antes ni después. O sea, en lo particular no tengo el gusto de conocer al doctor Ojeda. Si en algún momento me gustaría recibirlo en una oficina o cuando yo me vaya a Ciudad del Este, podamos hablar. Más que nada para comentar esta situación que es sumamente desagradable, ¿cierto? Él fue destituido, tendrá una rabia en contra del jurado categórico. A nadie le gusta ser sancionado, pero sí, en lo particular, a mí me duele de sobremanera que primero le están reventando a la institución de que tan difícil es crear una buena imagen. Y lo segundo, yo estoy ligando en forma gratuita. Entonces, y vuelvo a repetir, Carlos y Marco, yo por lo menos no le conozco al doctor ni mucho menos al concejal y... Sí, y... ¿Te das cuenta, doctor, que la vara de sanción se elevó muy alta con esta resolución? O sea, un juez ya no va a más poder defenderse diciendo pero una medida cautelar nomás y que resuelvan a la Cámara si hice mal. O sea, y... Y a mí me pone contento eso, ¿verdad? No porque sea más fácil echarle ahora a un juez o a un fiscal o lo que sea, ¿verdad? Porque recordemos que el fiscal también tiene que fundamentar sus requerimientos y sus actuaciones porque si un juez si una jueza resuelve en contra de la ley no puede él la alegar en Cámara puede salvar la situación. Altísima quedó la vara para las instituciones y estamos hablando de una medida cautelar otra vez. Bueno. Este, no sé, vamos a seguir con el doctor o vamos a ir a una pequeña pausa porque yo le quiero preguntar sobre los otros temas esa... El tema de... Tener un poquito de tiempo o tener... Diez minutos más. Diez minutos. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno. ¿Ya jajar no vas allá? Sí. Vamos a cambiar el plano. Un minuto, pausa y volvemos. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!